Mi comandante, mi comandante, ahí viene la bronco de la que nos dieron el pitazo Dile a Juan Melena que se traiga a los perros y revisen bien la bronco No quiero errores, ustedes me responden No le encontraron el clavo a mi bronco colorada Y ahí te voy Sinaloa No le encontraron el clavo a mi bronco colorada Ellos estaban muy seguros que la traía bien cargada Y aunque le pusieron dedo no pudieron hallar nada Se me acercó el comandante y me empezó a investigar Dime dónde traes el clavo, no te quiero lastimar Si nosotros lo encontramos, no te la vas a acabar Me bajaron de la bronco, los perros la revisaron La carga venía curada, por eso no la olfatearon Me despele de las manos, con las ganas se quedaron Y un salú pa' mi compa Sergio Un maldito de los meros mañosos de Culiacán, Sinaloa, compa A los ángeles me fui, pues me estaban esperando En una bodega vieja bajamos el contrabando Y me acordé de los judas cuando me estaban pagando Manejo el negocio fuerte, me gustan las emociones Yo no le temo a la muerte, y menos a las prisiones Nunca me atengo a mi suerte, me atengo a mis pantalones La bronco ya la cambié, porque la tenían plaqueada Ahora ando en una suburbana, que también ya fue arreglada Con el clavo que le hicieron los perros, no me hacen nada